La infección por VIH se considera una pandemia y es causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un tipo de virus el que una vez ingresa al organismo infecta células específicas del sistema inmune utilizándolas para reproducirse y propagar la infección. En este espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre la importancia de la prevención y educación en estas materias y lo vamos a hacer junto a la Fundación Chile Positivo. En Doctor en Casa estamos junto a Carlos Lobo, el exdirector de Chile Positivo. Carlos, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. No, bueno. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, queremos saber un poquito más de la actividad, de qué está haciendo Chile Positivo en pos de la salud. Muchas personas sabemos hoy día que nos cuentes un poco la historia desde cuándo nace, las motivaciones de crear Chile Positivo y un poquito los planes que tiene a futuro, ¿no? Vale, mira, el proyecto Fundación comienza por el año 2014, más o menos. Yo participé en un proyecto como consultor para Naciones Unidas y en Brasil presentamos los resultados de este estudio que tenía en relación con la barrera en el acceso a servicios de salud sexual reproductiva jóvenes de Latinoamérica, de México hacia el sur. Era un estudio comparativo entre países y resulta ser que nos dimos cuenta en ese tiempo, hace ya casi 10 años atrás, que habían muchas organizaciones de personas jóvenes liderando el tema de prevención del VIH en sus países y en Chile no. Entonces volvimos de este evento, lo conversamos con unos amigos y empezamos como a avanzar en esta idea de proyecto hasta que el 2016 constituimos formalmente la Fundación Chile Positivo. Y a partir de ese entonces hemos estado trabajando al principio con actividades muy puntuales, muy pequeñas, de promoción de salud sexual, prevención del VIH, educación en torno al VIH. Y con el paso del tiempo hemos logrado crecer como equipo central y con equipos de voluntariado en regiones, teniendo equipos desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Entonces a partir de eso también hemos podido amplificar un poquito la gama de servicios que entrega la Fundación. Hoy por hoy hacemos acompañamiento online de personas que requieren hacerse, por ejemplo, un examen de VIH o que traen un diagnóstico positivo desde su país de origen. Tenemos un programa de salud mental donde proveemos servicios de psicoterapia y grupos de padres para personas que viven con VIH. También para sus redes de apoyo. Tenemos un programa de asistencia jurídica también que toma casos de, por ejemplo, vulneración de derechos. Así que estamos trabajando en varias líneas. Correcto. Ahora, el público objetivo de ustedes es jóvenes principalmente, van a los colegios, universidades. ¿Cómo es ese día a día de trabajo, digamos? Mire, yo te diría que la población objetiva a la que apuntamos con el trabajo es más bien diversa. Si bien es cierto, mayoritariamente son personas jóvenes, entendiendo que es donde están aumentando en mayor medida las tasas de transmisión. Entonces, ahí trabajamos en colegios, en algunas regiones donde tenemos mayor acceso, ¿cierto? A la educación secundaria. Si no, en educación superior también hacemos actividades con universidades. Pero también hemos amplificado esta llegada trabajando, por ejemplo, con... Hace poquito tuvimos un operativo en plaza de armas en conjunto con una organización de trabajadoras sexuales. Se pudieron testear. Hemos trabajado con personas privadas de libertad. Vamos a cárceles también a hacer exámenes de VIH. Entonces, vamos amplificando un poquito. Cosa de... El objetivo finalmente es facilitar el acceso al examen y educación en torno al VIH. Así que, por ahí tratamos de ampliar un poco la cobertura. Cuéntame una cosa. ¿Cómo es la recepción del público al que llegan ustedes, los jóvenes? ¿Hay interés? ¿Preguntan? ¿Cómo lo has palpado tú en la práctica? Mira, yo te diría que dentro del público joven hay una mayor disposición a recibir la información, a hacerse el examen. De hecho, es más bien la gente joven que lleva a sus papás, a sus mamás a testear. Ah, mira. Sí. Qué bueno. Ya lo están viendo como un examen de rutina y creo que todas estas jornadas que son extramuros, en plazas y cuestiones de ese estilo, fomentan también a que se normalice la realización del examen de VIH. Entonces, por ahí en público joven tenemos una mejor recepción, de hecho, que en personas adultas. ¿Cuál es tu percepción respecto del autocuidado en los jóvenes o quizás en la población en general, desde el punto de vista sexual? Pucha, ahí es complejo, pero no tenemos buenos números. Hay indicadores nacionales, como los que levantó, no sé, el INJUP a través de su encuesta nacional, donde el uso de preservativo es súper bajo en población joven. Sabemos que en personas adultas tampoco mejora mucho el indicador. La preocupación en términos de salud sexual y autocuidado está más bien centrado, de repente, en el embarazo. Y no tanto en adquirir infecciones de transmisión sexual. Y eso tiene relación con la falta de educación sexual integral que tenemos en el país. Y entonces, el no uso de preservativo es más bien una consecuencia de no contar con una educación previa, considerando que cada vez también el inicio de vías sexuales es más temprana. Entonces, por ahí, de repente, digamos, está. Creo que hay un trabajo muy fuerte que hacer. Y yo creo que fundaciones como la de usted y otras fundaciones que también están trabajando en áreas similares deben potenciarse más para llegar más a la población. Yo creo que hay un tema de educar, 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 acá permanente, para poder empezar a cambiar estas conductas, ¿no? Que son súper, súper importantes. Tú hablabas dentro de todo esto de la asistencia psicológica, que es un gran tema. Es súper importante ese apoyo emocional a las personas que están siendo diagnosticadas o que teniendo esta enfermedad también pueden ser discriminadas o tienen algunos problemas. Esa plataforma, tú me decías que funciona online, es gratuita, puede acceder la gente que entra a la página de la Fundación. ¿Cómo funciona, Carlos? No, mira, el programa tiene estas dos patas, que una es psicoterapia propiamente tal, que la entregan psicólogos y psicólogas de la Fundación. Ya. Y ahí está orientado a cualquier persona que vive con VIH, ya no necesariamente que esté teniendo problemas de salud mental respecto al diagnóstico, sino que si está con alguna otra problemática de salud mental pero vive con VIH, puede acceder al programa. El programa tiene como un cofinanciamiento donde las personas pagan 5.000 pesos por sesión. Tratamos de que sea un valor lo más accesible posible dentro de lo que es como el área de salud mental. Así que son 5 lucas en la sesión. Y tenemos la otra línea que es el grupo de pares, donde un psicólogo de la Fundación facilita un espacio virtual donde se conectan personas que viven con VIH. Ya inscriben, se conectan por varias sesiones y van tocando ciertos temas como indetectabilidad, redes de apoyo, cómo es vivir con VIH, el tema del tratamiento, cómo le ha afectado y todo. Porque el objetivo es que compartan experiencias considerando que hay personas que pueden tener un diagnóstico muy reciente. El compartir un espacio con alguien que a lo mejor ya viviendo 10 años con VIH, que es una vida muy normal, le baja un montón el tema de la ansiedad y la sensación de, pucha, sigue siendo muy presente las personas que reciben un diagnóstico, él, ¿cuándo me voy a morir? Pese a que está súper avanzado como el tema de los medicamentos, la desinformación es brutal, entonces las personas siguen teniendo ese miedo cuando reciben el diagnóstico. Correcto, correcto. Oye, interesantísimo el trabajo que están haciendo en Fundación Chile Positivo. Me gustaría poder dejar la página web acá, Carlos, como para que la gente pudiera conectarse con usted, las redes sociales, si me puedes compartir un poco esa información. Sí, la página web es www.chilepositivo.org y por donde más funcionamos también es por Instagram, considerando además el público joven al que llegamos, entonces el Instagram es fchilepositivo. Fchilepositivo, perfecto. Buenísimo, entonces hemos invitado a todas las personas que quieran conocer más de esto, más de la Fundación Chile Positivo, a contactarse con las redes sociales, con la página web de esta fundación, está haciendo un tremendo trabajo educativo para todos los pacientes que están con VIH y que tienen que también examinarse y chequearse. Carlos, gracias por el contacto, esperamos tenerte una nueva oportunidad junto a nosotros acá en el programa Doctor en Casa. Super, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estén bien. El diagnóstico temprano de la infección por VIH es vital porque posibilita a su vez el tratamiento precoz. El tratamiento permite a las personas infectadas vivir bien, más sanas y con menor probabilidad de transmitir el VIH a otras personas. Por lo tanto, de Doctor en Casa hacemos un llamado a tomar conciencia y realizar chequeos preventivos para la detección de esta enfermedad. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. Este segmento fue presentado por Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!